Este viernes se conmemora el Día Mundial de Corazón. ¿Cómo se cuida usted este órgano? ¿Se alimenta de la mejor manera? Bueno, precisamente en ese sentido es que este día se llevó a cabo una actividad en el Auditorio del Hospital Escalante Pradilla para informarle a la población detalles sumamente importantes que tienen que tomar en cuenta. En este espacio nos encontramos a dos de los pacientes del área de cardiología, quienes ya han tenido algunas complicaciones de salud y han sido intervenidos. Ellos nos cuentan cada caso y también nos hablan de la necesidad de cuidarse. Tiene una función normal, ¿verdad? Y en julio del 2018 me dan tres infartos y la suerte es que dentro de ese proceso estaba yo en el hospital ya, eso me ayudó mucho para salir adelante y bueno, he tenido un año de recuperación, de una situación difícil, pero ya gracias a mi Dios, ¿verdad?, que es el que me tiene aquí, pues estamos de nuevo, ¿verdad?, viviendo. Y esto es lo más importante, es que las personas sepan, digamos, de que todos nosotros tenemos una vida y esa vida en cualquier momento nos puede ocurrir cualquier cosa. Hace más o menos dos años y medio que me dio un infarto, caí muerto, o sea, totalmente muerto y aquí estuve, me tuvieron aquí más o menos ocho días y después de los ocho días me mandaron para el San Juan de Dios, y después me hicieron una, ¿cómo es que se llama?, ¿un cataridismo? Un cataridismo, sí, y me pusieron un estén, no me, marca paso no va a ponerme, sino me hicieron un estén y limpieza las venas y me, después tuve una rehabilitación en la carita. Y es que el área de cardiología fue la encargada de realizar esta actividad que, como se los indicaba, se organizó en el Hospital Escalante Pradilla como parte de la celebración del Día Mundial del Corazón. Lo que querían eran que muchísimas personas, pues, tuvieran más a mano detalles sumamente importantes a tomar en cuenta. Ok, la actividad es por el Día Mundial del Corazón, lo que queremos hacer es prevención, llegar a llevar un mensaje a los pacientes sobre lo que es beneficioso para su salud, que es bueno tener una buena alimentación, hacer ejercicio. También tenemos un taller de lo que es de psicología, para que el paciente tome en cuenta la parte mental, la ansiedad, el estrés, que día a día también nos afecta un poquito lo que es la salud, sobre todo en la parte del corazoncito. La celebración del Día del Corazón es para recordar a la población la importancia de cuidar el órgano más importante, recordar buenos hábitos de alimentación, de abandono de hábitos nocivos como el tabaquismo, que la persona también recuerde que es importante la actividad física, y tomar medicamentos, es decir, que asuma el control de su corazón y poder cuidarlo la mayoría del tiempo posible. El especialista, el cardiólogo, el doctor Félix Solís, nos brinda tres consejos sumamente importantes que usted tiene que tomar en cuenta para cuidar su corazón. Número uno, definitivamente, es abandonar el hábito de fumado, sin ninguna duda, ese es el más importante. El resto serían, pues, en grado importante, hacer actividad física, es sumamente importante. Y el tercero es controlar factores de riesgo como diabetes, hipertensión y el colesterol. Así que ya lo sabe, ahí tiene usted la información, a mano, cuide su corazón. Este importante órgano que tenemos todas las personas, evite tener que estar o ser una persona más en esta gran lista de pacientes que son atendidos en el área de cardiología del Hospital Escalante de Pradilla. Así que de esta manera, con consejos importantes, fue que se llevó a cabo la celebración del Día Mundial del Corazón. ¡Gracias!